¿Qué onda, bro? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué le dices una nota de fútbol? ¡Está padre! ¿Tú todavía quieres ser futbolista? Pues claro, es mi sueño Ah, qué flojera Ya me voy, ya me aburriste Oye ¿Qué onda, bro? ¿Y ahora qué figura estás haciendo? Estoy haciendo mi circuito para entrenar fútbol ¿Tú todavía sigues con eso? Sí, bro Mejor acompáñame a la fiesta que va a haber al rato, va a ir la chava que te gusta No, es que tengo que entrenar, en serio No, mejor cánsate allá, allá sí te conviene No, bro, en serio, tengo que entrenar Estás loco, estás loco ¡Pásala, pásala! No puede ser ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿No quieres papás? No, ¿qué es eso? No, no, no Para que disfrutes bien el partido con algo delicioso Mejor una barra, está más rica y menos grasa No manches, guácala con eso ¿Qué onda contigo? Tú siempre lees, entrenas y comes puras cosas feas Mejor disfruta la vida, bro No, 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 en serio, es para ser futbolista como ellos Ya está, me quitaste las ganas de ver el partido Ya me voy Muchos meses después Vamos a ver las noticias del Facebook A ver ¿Qué? ¿Tilina Hernández debutó? ¿Metió dos goles? ¿Le dio la victoria a su equipo? Y lo peor Es que estoy usando la misma ropa que hace un año ¡Qué desgraciado, lo logró! ¿Se imaginan sorprender a sus enemigos o a las personas que nunca creyeron en ustedes? ¿De esta manera? Este video les abrirá muchos caminos Ya que estoy seguro que si sigues los puntos a detalle que te voy a dar Llegarás a ser un futbolista profesional Así que mis cracks, sin más por agregar Empecemos con el video Número 1 Dedícate de lleno al futbol Este amor por el juego es lo que te impulsará a convertirte en un futbolista profesional La pasión te ayudará a superar los momentos negativos y desafiantes El futbol profesional es algo que deseas hacer Y no lo hagas porque los demás quieren o sea el sueño de alguien Uy, casi gol Uy, casi ¿La viste, hijo? Estuvo buena, ¿no? Sí, estuvo buena mi partida ¿Qué estás haciendo? Jugando Free Fire ¿Free qué? ¿Free qué? Free Fire, pa ¿Qué es eso? Hay un juego, llevo 15 kills ¿15 kills? En lugar de kills deberías de llevar 15 goles dentro de la cancha ¿Qué es eso de los videojuegos? Papá, me gustan más los videojuegos que el fútbol Nada, vas a dejar eso ya a partir de mañana y te voy a llevar a los entrenamientos para que ya te pongas a entrenar Si quieres convertirte en un futbolista profesional en el mercado actual, debes comprometerte por completo Cada parte de tu cuerpo debe estar decidida a jugar Si tienes miedo de tomar la decisión equivocada, no serás tan bueno como podrías serlo Número 2 Trabaja duro y practica mucho Enfócate completamente en entrenar para convertirte en un profesional Deberás practicar a diario sin importar el clima También deberás equilibrar las prácticas deportivas con los estudios o incluso con un trabajo a tiempo parcial Con práctica y dedicación diaria desarrollarás tu talento y perfeccionarás tus habilidades Número 3 Evalúa tu modo de juego Después de haber jugado algún tiempo o toda tu vida, presta mucha atención a tus habilidades Averigua en qué posición se adecúan mejor tus técnicas Y al determinar esto, no solo pienses en ti También piensa en cómo tus habilidades mejoran el trabajo en equipo Y en cómo pueden encajar en el juego en general Es importante que seas excepcional en lo que haces Porque seguramente habrá mucha competencia Capi, entras Si profe Solicita la opinión honesta de tu entrenador respecto a tus fortalezas y debilidades Escucha sus sugerencias de las posibles formas de mejorar o perfeccionar tu talento al natural Oiga profe, ¿por qué nunca me mete? Seguro es porque se parece a usted, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Aparte está bien feo ese ¿Entonces por qué, profe? Mira, escucha hijo, la verdad es porque sí juegas muy bien, pero no la tocas Eres muy individualista, no te integras con tus compañeros Y eso es lo que le hace falta al equipo, por eso no entras de titular Ay, profe, pero pues eso le gusta a la afición No, 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 mira, aplícate más en los entrenamientos, trabaja en esas debilidades Y créeme que vas a estar dentro de la cancha pronto Ok, profe, gracias Número 4 Esfuérzate por ser el mejor en tu nivel Si no eres tan bueno como crees, realiza una evaluación honesta De la forma en la que puedes desenvolver tus habilidades O si necesitas cambiar de posición en el campo Recuerda que debes demostrar que eres muy bueno en la posición en la que te ponga el entrenador Juega bien, de manera constante Y practica todos los días de la semana Y no solo de vez en cuando ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, amigo? ¿Vamos a entrenar? Ya traje mi balón Vamos, vamos Eso, perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, tibín Si eres el jugador destacado o el MVP todas las semanas Felicidades, estás en el camino del éxito Número 5 Comunícate con tus compañeros de equipo El fútbol es un deporte en equipo Y la buena comunicación es esencial Demuestra en todo momento que eres bueno para comunicarte con los demás Utiliza tus buenos modales Exprésate con claridad Evita tener una conducta mala o airada en el campo Y recuerda, juega en equipo ¿Cómo ves, bro? Partido libre ¿Ves la pasada? ¿Y le pego o al revés? Sí, no Yo te hago la pasada para que le tires bien Ok Venga Venga Con todo ¿Cómo ves, bro? Déjame tirarlo Porque en los entrenamientos le he pegado bastante bien ¿Cómo ves? Perfecto Te hago la pasada ¿La pasada? ¿Va a ser finta? Sí, sí, sí Yo te hago la pasada y tú le pegas Ok ¿Va? Va Venga Ya está ¿Por eso la quería? No, no puede ser ¿Cómo es que me la robas así? Un jugador que juega de manera individual la mayor parte del tiempo Se rehúsa a comunicarse de manera correcta con su equipo Y se convierte en una carga para los compañeros Es muy probable que este jugador no llegue muy lejos Este chico no la pasa Vecino, vas para afuera Número 6 Ponte en forma Tu condición física es importante en el fútbol Ejercítate con frecuencia Come una dieta saludable Y evita las sustancias que puedan afectar tu desempeño Como la comida chatarra o las bebidas alcohólicas Duerme bien todas las noches Por lo menos 8 horas Para que así no vayas con sueño al partido O a los entrenamientos ¿Qué pasó vecino? ¿Otra vez con sueño? No puede ser Siempre llegas desvelado Siempre lo mismo contigo ¿Ya cuántas veces van? Puro dormir, puro dormir Te estoy hablando ¡Ey! Ponte a entrenar ¡Córrele! ¡Ándale! También es importante cuidarte Y evitar esas molestas lesiones No retengas mucho el balón Ya que a los defensas sucios No les gusta eso Mejor mantente mediante estiramientos y ejercicio ¡Vecino! Vas con todo ¡Entra! Y bueno cracks Espero les haya gustado este video Espero puedan replicar esos consejos que les doy Para que así puedan cumplir el sueño que tanto quieren Que es convertirse en un futbolista profesional Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo contenido bastante exclusivo En cada una de ellas Y no quiero que te lo pierdas Muchísimas gracias por todo el apoyo Que le han dado al canal Son unos tremendos capos Nos vemos en un próximo video Bye bye